Bueno, ya conocéis la Bianchi Oltre y sobre todo la Oltre Pro, que ya hemos hecho algún vídeo explicando con todas las características y este vídeo no va para explicarte ni darte la chapa de todas las características una por una pero viene porque, bueno, para enseñártela otra vez en directo. Qué bonita, color Bianchi, ha sido uno de los colores obviamente más identificativos de la marca y aún así va a continuar pero vengo para traerte una novedad que me ha quedado alucinado y es esta cosita de aquí. Nuevo color Bianchi, es un color que como veis, bueno, es sencillo, clásico, blanco, negro pero ha roto muchos esquemas porque si os dais cuenta, integra mucho todos los blancos, los cortes, con el mate, el brillo de las ruedas el cuadro mate, la integración que ha hecho con estos colores y con los brillos ha hecho que esta bicicleta esté gustando y mucho, es más, te hago la pregunta a ti ahora que estamos yo no sé qué hacer, pero a ver si me ayudas, ¿con qué color te quedas? ¿Me ayudas? A ver, ponlo en los comentarios y a ver si, no sé, si hacemos alguna cosa con Bianchi, algún sorteito con los comentarios ¡hasta los próximos vídeos!